El director de servicios municipales, Julio César Ornelas Fernández, reconoció que han retirado ya algunos diablitos, sobre todo de la zona de los lagos, aunque dado que es difícil identificar de dónde provienen, no se han aplicado sanciones. Actuado con apego al reglamento, en el área de los lagos, bueno, se han retirado cuando son diablitos conectados a la red de alumbrado público, sin embargo hay muchos que están conectados a la red de comisión y estamos notificando a ellos directamente. Son la instancia que debe actuar en este sentido. Aunque no precisó el número de notificaciones que han realizado a la Comisión Federal de Electricidad, refirió que son casos que se presentan más en la zona de los lagos, aunque también se han registrado en los parques y algunos espacios públicos. El que es Jauregui, correctamente, se hizo una remodelación desde hace seis años y hemos venido manteniéndolos en lo que es instalaciones eléctricas adecuadas. Agregó que también se ha detectado diablitos en algunos parques y que se ha procedido a retirarlos. En los parques, comentarles que cuando detectamos nosotros algún diablito, una conexión ilícita en la red de alumbrado público, estamos procediendo. Es lo que nos permite el base de reglamento y bajo la ley. ¿Llevan alguna? Bueno, se corta, se les quita el cable y es depositado junto con comercio para cualquier reclamo. De esa forma, insistió que si bien esta situación se da, la mayoría está conectada a la red de la CFE y son ellos quienes actúan. En el caso del ayuntamiento, las sanciones para quien realiza esa práctica ilícita van desde los dos a los 30 salarios mínimos, aunque a la fecha no se ha multado a nadie. La primera opción es motivarlos y incentivarlos a que no lo hagan, que saquen por seguridad propia. La CFE tiene bajo normatividad llegar, retirar el elemento, en ese caso el cable, y tiene sanciones hasta de dos años en el consumo que tengan ellos detectado. Y ese es su proceder directamente de la comisión. Con información de Ariadna García, informó para OYTV, Telmetzel Miranda.